No hay nada como aprender de esas sensaciones revitalizantes, de esas que nos hacen sentir vivos. Hay lugares fascinantes en nuestro planeta, sí señor, increíbles realidades naturales que hay que ver al menos una vez en la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a bordo, esto es Viajes Tops y hoy te traigo las cascadas más bellas del mundo. Incluyen caídas de agua y relieves majestuosos, no te arrepentirás, a empezar. Número 1. Cascadas Huanggou Shu, China. Su nombre significa cataratas de árboles frutales amarillos, y bueno, ya vemos que su nombre no defrauda. Estas cascadas están ubicadas en el río Viaishui, el salto más grande que tienen es de 77 metros de altura, lo que las convierte en una de las más grandes de toda China. Lo verdaderamente genial es que se pueden visitar desde todos los ángulos, y además destaca por albergar una encantadora cueva natural, desde donde se puede observar el arco iris en los días soleados. Muy bien, imagínatelo, debe ser una especie de sueño. Número 2. Cascada Victoria, Zambia y Zimbabue. Viajemos a África para encontrarnos con una de las cataratas más extraordinarias del mundo. Y es que sus 108 metros de altura se transforman en todo un espectáculo acuático natural. ¿Y de dónde proviene su nombre? Pues fueron descubiertas por el explorador escocés David Livingstone en el año 1855, quien las bautizó en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Esta cascada hace frontera entre Zambia y Zimbabue. Los lugareños las llaman el humo que truena, nombre que puede hacer una idea de la fuerza a la que cae el agua. No por nada fue declarada Patrimonio de la Unesco. Y si quieres disfrutar de una buena experiencia, es recomendable verlas desde arriba. Número 3. Cataratas del Iguazú, Paraguay, Argentina y Brasil. Esta cascada también hace frontera natural, y esta vez de Paraguay, Argentina y Brasil. Son un total de 275 cascadas separadas entre sí, y en total son más grandes que las del Niágara. Está ubicada en el seno del Parque Nacional Iguazú, y la mayoría de sus saltos se hallan en el lado argentino. Hmm, bastante oportuno, ¿a que sí? ¡Uy, no mene! La caída de mayor altura, con 80 metros, es la del Diablo, en la frontera entre ambos países. Se puede disfrutar de toda la majestuosidad del Salto del Diablo a una distancia de solo 50 metros, gracias a un circuito de pasarelas. Todos los años hay visitantes aquí, así que no te quedes por fuera. Número 4. Seljen Landsforge, Islandia. Con un salto de agua que llega a alcanzar los 65 metros de altura, la cascada de Seljen Landsforge es una de las más impresionantes de Islandia. Seljen Landsforge tiene además una particularidad con respecto a otras cascadas islandesas, y es la posibilidad de pasar por detrás de su cortina de agua, a través de un respaladizo pero seguro sendero. Así que es imprescindible contar con ropa impermeable, ya que el agua llega a salpicar varios metros de distancia. La caída del agua de Seljen Landsforge procede del río Seljen Landsor, que quiere decir río líquido. Su caudal no resulta tan espectacular como el de otras muchas cascadas de Islandia, pero la belleza del paraje en su conjunto cautiva y te hace dar mil suspiros de admiración. ¡Hey! Si te está gustando el video, te invito a cliquear el pulgar arriba y a compartirlo. Y vemos el... Número 5. Salto Ángel, Venezuela. En el Parque Nacional de Canaima, en Venezuela, se encuentra la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel. ¡Sí señor! La más alta del mundo. Con una altura de 979 metros y 807 metros de caída ininterrumpida, esta cascada se genera desde el río Aullante Puy, y su nombre significa en un lenguaje indígena llamado Bemón, Salto del Lugar Más Profundo. El nombre de Salto Ángel se lo dio un venezolano en honor a Jimmy Angel, un aviador estadounidense que descubrió esta catarata en 1937 al sobrevolar con su avioneta. En conclusión, montones de bruma, un estruendo ensordecedor y la brutal fuerza del agua. La mejor versión de todo esto está en este increíble paraje natural. Número 6. Cataratas del Niágara. Canadá y Estados Unidos. Otra cascada de frontera. Y está en el extremo nororiental del gran continente norteamericano. Con una caída de 52 metros, su espectacularidad reside en la amplitud de su frente, que alcanza los 56 kilómetros. Sí, la verdad es que verla es una experiencia de otro mundo. Niágara significa trueno de agua, en lengua y roqueza, y merece la pena comprobar la sensación de estar inmerso en este festival de agua, ruido y naturaleza, embarcándonos en el Made of the Mist, que navega por el lago, acercándose lo máximo posible al agua espumosa que cae con mucha fuerza. Las cataratas del Niágara quizás sean las cascadas más famosas del mundo. Número 7. Skogafors, Islandia. La cascada de Skogafors es una de las más conocidas y visitadas de Islandia. El río Skogafors rompe un muro de roca saltando por encima de una meseta para caer en una llanura que permite la vista de Skogafors desde varios kilómetros de distancia. Al no existir ni edificios ni montes en las cercanías, su vista es grandiosa. La catarata de Skogafors destaca en el farallón que bordea la llanura costera. En verano, las laderas se cubren de verde esmeralda y en invierno, en cambio, los tonos son más apagados hasta que aparece la nieve y todo lo tapa. La historia más famosa afirma que tras la cortina de agua se ocultaría un tesoro dejado por un vikingo, Frasci Forolson. Número 8. Cascada de Yellowstone, Estados Unidos. Las cascadas de Yellowstone se encuentran rodeadas de enormes sitios naturales, atracciones geotermales, grandiosas vistas y una extensa hidrografía, como sus ríos que, en definitiva, debes conocer. Lower Falls y Upper Falls son las principales cascadas en el parque más antiguo del mundo, ubicado en Estados Unidos. El parque nacional se extiende por tres estados, que son Montana, Idaho y Wyoming, y es en este último donde se localizan las cascadas de Yellowstone. Tomando el camino Uncle Tom's Trail, se puede apreciar mejor la caída de los miles de litros de agua, tanto en Lower Falls como Upper Falls. Te puedes mojar un poco con el rocío de la cascada, así que ten mucha precaución. Y además, si tomas carretera, puede que te encuentres con un bisonte o un alce. ¡Pero mira qué ternurita! Número 9. Cataratas Juka, Nueva Zelanda. Antes de alcanzar el lago Taupo, en la isla norte de Nueva Zelanda, el caudaloso río Waikato se adentra en una estrecha quebrada volcánica, y origina las Cataratas Juka, donde corren más de 220.000 litros de agua por segundo, en un desnivel que alcanza los 11 metros. Un puente peatonal justo en la parte superior de las cascadas permite presenciar este espectáculo de la naturaleza. Quizás incluso más interesante que la cascada en sí, solo el cañón frente a ella. El río Waikato se reduce de 100 metros de ancho a solo 15 metros. Número 10. Terrazas de Guanglong, China. No puedes dejar de ver esto si planeas viajar a China. Son unas cascadas bastante curiosas, situadas en el noroeste de Sichuan, en China. Estas terrazas de depósitos de calizas producen una de las cascadas más suaves del mundo. El agua cae de una terraza a otra de forma lenta pero constante, produciendo una imagen bastante relajante. Nada que ver con la fuerza de las cascadas de agua más comunes. Están reconocidas como patrimonio de la humanidad. Imagina que te encuentras inmerso en un rincón del mundo en el que la naturaleza luce en todo su esplendor. ¡Hey, tripulación! Si te gustó el video te invito a suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en los comentarios. ¡Bon voyage!